a ver qué se siente Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la primera transmisión de la temporada de voleibol 2018 y están observando el primer punto para Bucaneros de la Guayra la maquinaria, el buque que inicia esta travesía en el voleibol ya dejamos el básquet a un lado y esta aventura hoy en los comentarios estarán Guillermo Yavelianos y Sohan Monasterio a través de Olas a Televisión y en el streaming por YouTube Buenas noches Guillermo, buenas tardes, un placer estar aquí nuevamente contigo y con esos millones y millones de aficionados fanáticos del deporte que también siguen a Bucaneros de voleibol un saludo para Sohan también que nos acompañará en los comentarios Armando Velásquez al saque y otro punto para Bucaneros rapidito les comento la titular, los jugadores en cancha Miguel Villasmil con el número 18 con el número 10 Carlos Delgado quien es el libero está sacando Armando Velásquez Wilner Rivas con el 19 con el número 4 José Quintero y con el número 13 Jesús Gómez quien vuelve a Bucaneros ya les digo de Académicos ahí está el primer punto para Académicos está por intermedio de Moisés Alicastro así es y la titular del equipo de Miranda con Emerson Rodríguez ya lo decía Moisés Alicastro el capitán es José Carrasco Edson Valencia también es la titular Mario Bravo y Efraín Hidalgo es el libero ahí está la recepción Académicos con el remate bueno el bloqueo pero sale por la parte externa punto para Académicos que iguala esto a 2x2 en el primer set esto apenas comienza mañana repite Bucaneros a las 6 de la tarde estará jugando ante Fedofa equipos que se estrenan el equipo de Académicos se estrena hoy y Fedofa se estrenó ya temprano pero le tocará mañana contra Bucaneros este punto para Bucaneros nos lo comenta Sohan Monasterio buenas noches Sohan buenas noches Adelino buenas noches Guillermo un equipo de Académicos bastante joven en la plantilla no se está oyendo Sohan no se oye la locución de Sohan bueno vamos a dejarlo un momentico para que pueda hacer los comentarios ahora sí Sohan todo listo para que puedas hacer tus comentarios gracias Guillermo gracias Adelino iba a comentar que un equipo de Académicos bastante joven Bucaneros con mucha experiencia en este momento sobre el sobre el tabloncillo del domo José María Vargas y lo que me gusta de este equipo Guillermo Adelino y todos los que nos escuchan a través de y nos ven a través de de YouTube es que considera aproximadamente un 50% Adelino del equipo campeón de hace dos temporadas y eso es muy importante para borrar si se quiere decir de alguna manera esa actitud que o esa presencia que tuvo la temporada pasada el equipo de Bucaneros donde fue eliminado si no me equivoco en semifinales y creo que este es un equipo que desde ya lo doy como favorito para estar metido en las finales de esta LBB 2018 aquí puntos para Académicos así eso fue eliminado en semifinales por el Dance el Deportivo Dance y que ves tú de diferente de ese equipo de este sí bueno no habían jugadores aquí contamos con Wilner con Wilner Rivas un jugador que es de aquí oriundo aquí de nuestro estado Vargas de Pariata específicamente un jugador que estuvo creo que dos jornadas el año pasado y se tuvo que marchar al mejor voleibol de Europa recuerda que son jugadores que tienen grandes contratos y son muy conocidos allá creo que también se tuvo que marchar Armando Contreras y unos que otros jugadores que en cierto momento no pudieron estar dentro de esta directiva que almohó el profesor Agustín González pero que lo veo muy muy compenetrado en esta temporada de hecho Adelino y Guillermo seis juegos de preparación y los seis los ganaron no solo eso sino que dos contra la selección nacional que también estaba en su camino de preparación de cara a bueno a sus compromisos internacionales obviamente esto está seis por cuatro gana Bucaneros primer set esto está que comienza Adelino está el remate bueno la recepción la levanta ahí con algo de suerte pudo finalmente mantenerla viva el equipo de académicos y consigue el punto para arribar a cinco y ponerse por la mínima seis cinco este primer set disputado en este arranque uno de los mejores que tiene Bucaneros Armando Velásquez a la hora de armar me parece se le quedó un poco corta para Verdi y por eso no pudo hacer el remate seis por cinco se acerca académicos que se está estrenando académicos tiene su historia Sohan en el voleibol femenino pero estrenándose en el masculino si nunca había salido en el masculino eso es verdaderamente cierto académicos en el femenino es uno de los fuertes de la liga incluso creo que llegó a tener dos campeonatos antes que se suspendiera creo que ya han dos años seguidos Guillermo que ya no sabe la liga la liga femenina de voleibol ahí está el remate de Dian de Ortiz que creo que está octisado está debutando con el equipo en la liga con ese corte de peculiar Ortiz que es el más joven 21 años tiene Ortiz en la nómina de Bucaneros el más joven allí está el saque de él la recepción allí a la red le levanta el remate efectivo punto 7 por 5 ahora a favor de 7 por 6 quise decir a favor del equipo de Bucaneros de la Guaira al saque académico repetirle a nuestros oyentes que mañana continuaremos con las transmisiones estaremos a lo largo de todos estos días transmitiendo Bucaneros voleibol mañana es a las 6 de la tarde el juego y el domingo a las 4 no se lo pueden perder por la televisión canal en YouTube otro punto el remate los remates hasta ahora de Bucaneros contundentes Adelino y Sohan me está llamando mucho la atención que el jugador Carlos Delgado y Alberto Briceño están haciendo muchos switches siempre la mayoría de las veces en el voleibol amigos que nos escuchan siempre entra el libero por otro jugador pero esta vez el switch está haciendo entre libero y libero y eso de verdad no es muy muy común verlo dentro de un juego de voleibol y más en este tipo de niveles Briceño y Delgado son los liberos Briceño está regresando el jugo con Bucaneros regresó esta temporada el año pasado no estuvo con el equipo y Delgado nuevo en el equipo Darwin Correa generalmente era quien estaba del libero el nativo de aquí del estado Vargas Luis Brito en el servicio ya lo realiza Villasmil Villasmil si en el número 18 de Bucaneros claro tengo invertido las nóminas acá por la posición es correcto Villasmil disculpen ustedes y vuelve a darse el cambio que menciona Soja si constantemente hay que preguntarle luego al profesor vamos a ver si lo hacemos al final del encuentro si esa fue una estrategia que utilizaron durante la pretemporada o es algo que están implementando ahora mira Guillermo y Adelino y todo lo que nos escuchan esto se utiliza siempre es cuando siempre un libro es un poquito mejor que el otro pero me imagino que es que el profesor ve que los son tan tan contundentes en su trabajo tan específico en la forma de jugar que están haciendo el switch en ama con esos con esos dos jugadores libero por libero están haciendo los cambios en este momento el equipo de Bucaneros está el saque de acá de Micos levantan el remate bien perfecto prominente el remate así que el punto para Bucaneros que llega a 9 y toma la delantera con autoridad iba a decir es que esa es la posición de Wiener es un jugador opuesto y tenlo por seguro que cada vez que le pongan una buena pelota ahí en donde le gusta la va a poner a chillar el de Pariata Parroquia de Sohan según el Chema y ahora bueno si bueno se están celebrando ambos pero el punto realmente fue disputado 9 iguales el equipo de académicos 9 por 9 aquí la la iluminación me dificulta un poco ver los números del conjunto académico el de Bucaneros si se ve claramente si por la por la franera blanca y el número oscuro se hace más sencillo en cambio el de académicos tiene un azul claro y un naranja claro entonces claro lo hace más complicado para ver Eisson Valencia es el que va a realizar el servicio esperando allí en este momento 9 a 9 sin embargo Moisés Alicastro con autoridad en un par de ocasiones a rematado fuerza para marcar no hay iguales primer set está el servicio de Bucaneros el remate aparece rápidamente José Quintero están reclamándole pero dice que sí que es para el jugador de Bucaneros Sohan un equipo de Bucaneros que no tiene otra cosa en mente que no es el trofeo en esta temporada luego de esa pretemporada tan definitoria tan tan intocable bueno totalmente sí y no se puede dejar llevar por este equipo de académicos que a pesar de que es un equipo que sea bastante joven juego como lejan creo que un 50% de esa nómina de campeón de hace dos temporadas y creo que tiene que sacar la casta en este momento aquí en su recinto José María Vargas por supuesto fíjate Wilner Rivas regresa Miguel Villanil regresa Carlos Tejeda Yosser Contreras todos estuvieron el año pasado junto a José Verdi y además están regresando han estado en el equipo antes y regresando figuras como Alberto Briseño y Jesús Gómez otra vez Rivas con autoridad 10 iguales ahora 11 favorable a Bucaneros luego de ese remate de Wilner que sigue al saque junto a Adelino López Guillermo Yaverllanos quien les habla y también en los comentarios hoy nos acompaña Soam Monasterios excelente avivándose allí levantada y coloca los dos puntos Yosser Contreras el capitán de la nave 12 por 10 saca dos de ventaja a Bucaneros y ahí va Rivas se mantiene Wilner al saque si eso te iba a decir aprovechando este buen momento de verdad que poca iluminación hoy aquí en el domo para los que no tenemos buena vista sufrimos más diferencia de ayer que ayer la iluminación estuvo muy bien ante ayer quise decir para el juego del baloncesto hay una falta allí de Rivas pegando el balón en la malla así que el punto para académicos se ve bastante delgado Wilner lo conozco de verdad él estaba más más fuerte la temporada pasada no sé si es que a lo mejor es un trabajo físico que está teniendo últimamente pero la verdad es que está un poco más es la liga de voleibol ahí está el punto prominente el remate por todo el centro el punto para Bucaneros número 13 Jesús Gómez quien remata y vuelve lo venimos comentando al equipo estuvo hace un par de años Sohan y ahora retorna Bucaneros dos metros para él ahí está en el potente saque la recepción de académicos que se acomoda para el remate bien el bloqueo de Bucaneros excelente le están dando el punto doble toque me parece que fue un doble contacto creo que fue por la malla me parece que tocó la malla la verdad es que no capte la indicación sigue Gómez en el servicio y en este momento Bucaneros parece estar tomando el ritmo del partido sí ya está agarrando definitivamente el camino está el saque de Gómez elevado potente afuera se pasa la banderilla arriba el punto para académicos no se ve que descuenta se ve en el cambio entra Briseño son jugadores que disculpa Guillermo son jugadores que siempre se utilizan por su potente saque solo para para hacer eso pues lo que es la recepción no el saque el saque fíjate fue un jugador que entró nada más el primer saque lo ganó el segundo lo perdió rápidamente entró Briseño por ese mismo jugador y va otra vez a la zona de descanso voy a comentar un lujazo para este equipo tener en la cancha dos rematadores como Villasmil y Rivas en este momento y en la banca nada más y nada menos que Joseph Contreras y al mejor atacante del año pasado que fue Carlos Tejeda voy a comentar justamente eso que no lo había visto y me parecía bastante raro ese es el maxi experimentado en la liga Tejeda 37 años ah no bueno ahí si no sabría decirte porque no sé si Ángel Peña estará jugando este año no si lo es si lo es es un jugador que incluso fue para las olimpiadas es un jugador olímpico y que tiene mucha trayectoria en la liga y en lo que es el bolívar organizado incluso ha jugado muchos años en Europa y es la segunda temporada que lo tenemos aquí en el equipo de Bucaneros comentarios de Sohan Monasterio y Guillermo ya a ver ya no sé la descripción de un servidor José Adelino López hay tiempo solicitado 16 por 12 saca 4 de ventaja el equipo de Bucaneros Guillermo si un equipo de Bucaneros que tiene que en casa ir por los puntos ir por la barrida ser contundente y de esta manera encaminarse a lograr los resultados luego de esa pretemporada Sohan lo que veníamos hablando luego de esa pretemporada tan contundente lo que se espera de este equipo es que mantenga ese camino en una temporada de voleibol que arranca hoy y tendremos ya la jornada luego de este fin de semana aquí en La Guaira tendremos jornada en Parque Miranda la próxima semana si la idea Guillermo y amigos es borrar esa temporada pasada porque si bien sabemos que tenemos buen equipo la temporada pasada nos agarró nos sorprendió mucho esa esa serie contra el Dan que muchos la damos por ganar de verdad muy cabizbajo en ese momento cuando el equipo perdió en esa semifinal y pienso que ellos van a borrar esa mala mala cara que tuvieron en ese momento la temporada pasada y por eso es que está jugándose todo en esta temporada si eso fue además totalmente inesperado porque el Dan jugando en casa contra Bucanero se esperaba era el favorito de Bucanero pero Dan fue quien se llevó los honores tremendo ahora el bloqueo el bloqueo de Velázquez señor no tiene tamaño Velázquez para el alcance si eso que tú has dicho es totalmente cierto bloquea muy pero muy bien para el tamaño que tiene Armando Velázquez no tiene tamaño pero tiene buen salto es uno de los jugadores que tiene mayor brinco dentro del equipo se pasa en el saque José Quintero y el punto es para Académicos 17 por 13 se mantiene la ventaja de 4 para Bucaneros que está a 8 puntos de llevarse el primer set realiza el saque el equipo de Académicos bien la recepción arma la jugada el remate que largo que bien Alberto Briceño tremendo saque estaba complicado y la forma la puso incluso ahí donde estaba el montador donde estaba Armandito de verdad muy buena recepción por parte de Alberto Briceño servicio para Académicos ahí está lo que decía Sohan perfecto donde la monta oh que lástima no si no estuvo bien Armando el remate por lo que había hecho Briceño repitió lo que habías comentado Sohan recibiendo haciendo la recepción como la pone para que el armador la tenga allí perfecta fíjate este dato que les voy a dar compartir con ustedes caballero y por supuesto la gente que sintoniza wow José Verdi Verdi si señor José Verdi con autoridad fíjate esto de los mejores atacantes del año pasado de los primeros 5 Bucanero estuvo 3 el primero ya les decía Carlos Tejeda estoy hablando de su actividad casi 50% el tercero Miguel Villasmil por encima del 45% y el quinto Josser Contreras por encima del 43% del top 5 del top 5 totalmente de acuerdo o cierto así que bueno un lujazo que se da a Bucanero repetirlos a los 3 de este año ahí el remate veían efectivo a través de la televisión de Jorge Silva colocando el punto para Académicos que descuenta se pone a 2 sigue en el saque parecía pisar la línea allí este es el remate recibe arma Académico cosa la ofensiva y bueno salen con el punto y eso que fueron con triple bloqueo Verdi en el centro Rivas y Velázquez a los lados y sin embargo logró colar la pelota el jugador de Académicos se siente mal Briseña porque él sintió que tuvo como parar la pelota hacer una buena recesión y se le fue a un lado la levanta recibe ahí tiene para opción de ataque trata de colocarla no puede está Rivas arma no pudieron en esa rematarla y le queda la opción Académico que busca el empate pero el bloqueo es espectacular ahora sí José Verdi con autoridad bloqueando a el conjunto de Académicos 19 por 17 primer set muy pasivo el profesor José Luis Purroy ahora está que se está levantando de su silla una cuenta de aplicaciones se vuelve a sentar otra vez muy distinto a lo que utiliza los demás directores técnicos que se paran a la raya caminando de un lado a otro las indicaciones estrategias tácticas de juego Purroy muy tranquilo sentado confiando en sus jugadores veamos el saque de Verdi ahora queda por fuera Bucanero se recupera ahora ventaja de 3 20 a 17 sigue en el saque Verdi Verdi uno de los mejores mejores no quise decir de los que más rápido ha evolucionado en su juego no sé si recuerdas cuando arrancó con Bucanero era bueno pero ha evolucionado de una manera increíble bastante sí incluso lleva a viajar a Europa ese mismo año si yo sé porque exactamente y eso a lo mejor lo catapultó lo ayudó a mejorar a tener más experiencia para ser el gran jugador que es en este momento jugador de selección ahora ¿no? también el niño Alicastro hasta ahora muy efectivo en sus remates si el dolor de cabeza hasta ahora para Bucaneros número 15 Moisés Alicastro al servicio de académicos Velázquez la monta uy que bien allí el punto bueno hubo contacto pero la pantalla que hizo el jugador Rivas no no hizo la pantalla número 13 para que Rivas apareciera por detrás Gómez sí pero impresionante la pantalla que hizo era sorprendido a todo el mundo lástima que creo que pegó la mano de la malla alguna cuestión hubo con la malla que por eso que le terminan dando el punto al equipo académico sí creo que terminó haciendo contacto con la malla también hoy presentes las Bucaneras Cheers y el Capitán Bucky como siempre poniéndole sabor al espectáculo no se cansan las Bucaneras ya de dar su pasecito ahorita ya dan una coreografía nuestra querida Margie y el Capitán Bucky iban caminando de la misma manera y de verdad que un momento muy cómico y gracioso por aquí está por cierto tanto Víctor Frank como Boris Fintero parte del equipo de Bucaneros de La Guaira y Margie también está por ahí no la veo ahora sí sí cuando salió hacia allá fue que vi ese momento cómico Bucky está comiéndose los dedos allá detrás de Mireia Soho quien es la estadista ¿cómo decías tú Sojala Carmelo Martínez de Carmelo Martínez del Bolívar del Bolívar un saludo para Carmelo bueno la estrelló contra la malla y eso falta Edison Valencia 21-19 ahora para Edson o Edinson Valencia vamos a revisarlo aquí rápidamente Edson sin la I Edson Valencia bien ¡ay! se durmió el equipo de académicos sí señor el Carlos Delgado la observó la observó pasar nadie la buscó y saca 22 bucaneros y en tiempo 22 a 19 en este primer set en el domo de José María Vargas el primer juego de la temporada de la temporada para bucaneros de la Guaira en la liga de vóleybol este año 2018 y ya viene el futsal también dentro de poco la organización bucaneros de la Guaira sin duda una de las más activas en las disciplinas deportivas de Venezuela si está pautada para el 1 de agosto mañana por cierto hay un tryout a las 11 de la mañana ustedes que son de aquí en el complejo Las Guanitas en Caravalleda si pero donde queda eso porque para nosotros los que no sabemos si queremos llegar a Caravalleda es muy conocido aquí por lo margen es un complejo de las Guanitas en Caravalleda es un complejo deportivo muy conocido no me dice las Guanitas ya todo el mundo sabe hacia donde va a ir aquí está Winder Castro regañando tú has ido para las Guanitas si donde como si fuera el fe de alegría al colegio doblada mano izquierda y al final dos cuadras más abajo así si así si se ve como llegar pero que pasa si un jugador de Caracas quiere probarse en Bucanero tú le dices eso a Jan Caravalleda todo el mundo lo conoce llega y ya está no vale te voy a explicarle donde es en el sector de la Guanita pasándole fea alegría y luego a mano derecha medite a mano izquierda a mano izquierda fea alegría dos cuadras después allí tienen entonces la oportunidad la hora del trayecto está las 11 de la mañana importante resaltar cuando otra vez por favor no te pases la clavo y la pone pone esto a ley de dos 23 a 20 para Bucaneros decía que muy importante resaltar Adelino que es para los nacidos a partir del 2001 es decir de 17 años para arriba de 17 años para arriba a partir del 2001 si usted tiene habilidad vaya para allá a las Guanitas en Caravalleda pruebe su habilidad y bueno ojalá pueda formar parte de esta gran organización aquí viene el remate pero ¿sabes por qué le dicen Pachi Sohan? no dígame no 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 sé no 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 hay que averiguarlo porque este es uno de los nuevos del equipo lo estamos evidentemente conociendo tiene hoy su peinado muy particular y bueno no me sorprende mucho fue la forma que se levantó de espalda Armando bueno ley de uno y el tiempo para Bucaneros si se lo dieron a Bucaneros si se lo dieron a Bucaneros así que ganamos el primer set 25 por 20 dije el tiempo el set quise decir para Bucaneros arrancamos con buen pie el compromiso con esta ventaja de 5 puntos en breve ustedes van a disfrutar también del espectáculo de las Bucaneras Chirs a través de Olas Televisión canal oficial de la organización Bucaneros de la Guaira y bueno para complementarles entonces Adelino Sohan bueno ustedes lo saben pero es bueno decirle al público que sintoniza mañana será ese trallado a las 11 de la mañana repito para los jugadores de 17 años en adelante los nacidos en el 2001 no dejen de asistir los que por supuesto tengan habilidad para el deporte también les queremos comentar que la temporada de futsal está pautada para arrancar el primero de agosto esa es la fecha el calendario hay calendario pero todavía le están puliendo detalles tengo entendido que después de la final del mundial que es este domingo lo estarán dando a conocer de manera bueno ya se sabe de manera oficial pero digo ya pulido y listo para decirles todos los misma cantidad de equipo mismo formato no hay algunos cambios ya les voy a decir a buscar aquí rápidamente para lo primero es que ya no va a haber divisiones nuevamente todos contra todos y se va a jugar estilo torneo de fútbol tradicional es decir una jornada con Caracas la próxima con el Táchira la siguiente con Truvillano y luego la vuelta con los respectivos equipos ya les voy a buscar aquí la información bien para se sigue manteniendo los mismos los mismos equipos por división Guillermo cambiaron ya no hay división me repito va a ser una misma liga una misma división para todos ok ya les voy a comentar los equipos que están allí déjame ubicar rápidamente la jornada inicial pero bueno eso se va para el primero de agosto ok mientras observan en la pantalla el espectáculo de la jucanera Chiles acompañados del capitán Buki en el domo José María Vargas los invitamos a acercarse a disfrutar de un campeonato de mucha calidad y recordarle también a nuestros oyentes que mañana a las 6 de la tarde repite Bucanero de la Guaira ante Fedofa equipo que debutó y cayó en su primer enfrentamiento esta tarde ante el conjunto del dance Bucanero jugará ante el dance buscando revancha el día domingo a las 4 de la tarde así que ahí lo tienen la información mientras voy ubicándolo del futsal para darles ya dan las últimas indicaciones los entrenadores a cada uno de sus jugadores que saltarán al taloncillo para disputar el arranque entonces del segundo set recordamos que el primero lo ganó Bucanero 25 por 20 y va a sacar académicos a la cancha por Bucaneros Gómez Velásquez Verdi Villasmil Rivas Delgado y Quintero por académicos está Bravo está Rodríguez está también Moisés Alicastro realmente difícil ver los números Adelina y con la pantalla haciendo contraste está también Jorge Silva ya les digo los otros dos está la oportunidad para Bucaneros por favor prominente remate de Jesús Gómez el primer punto del set para la maquinaria naranja José Carrasco que es el capitán y el líbero del conjunto de académicos es Emerson Rodríguez así que arranca bien Bucanero 1 a 0 segundo set y hasta arriba un set por 0 la pelota que en la malla punto para Bucaneros que arranca todo tren con los primeros dos puntos sigue en servicio Armando Velásquez por parte de la maquinaria naranja la Childier ya se movieron de educación siempre acompañando a las espaldas del equipo ahí está el saque complicado el receptor va a tener que pasarla pero sin chance ni siquiera eso punto para Bucaneros tres corridos rapidito 3 a 0 y pone en contra la pared al equipo de académicos así que sigue en el servicio Armando titular del equipo de Bucaneros Velásquez ya realiza el saque largo unos 15 centímetros se fue largo ese saque así que es el primer punto de académicos en este segundo set a través de olaza de televisión el streaming el canal en YouTube puede disfrutar cada compromiso de la maquinaria naranja en el voleibol y ahora largo también para académicos en el saque bueno desconcertado académicos salió para el segundo set ya está esto 4 a 1 va a sacar Wilner Rivas se es de aquí ya lo ustedes han comentado de Vargas uno de los productos de la casa de Pariata aquí cerquita del domo es bueno recordarles que el director técnico del equipo académico el profesor David Suárez fue el director técnico que llevó esa selección de voleibol masculino a las olimpiadas por lo tanto experiencia de sobra y hace 3 temporadas dirigió al equipo de voleibol femenino de Bucaneras algo que yo particularmente criticaba su forma de dirigir es que él es muy pasivo fíjate que están abajo incluso 5 C a 2 y no lo ves tal vez como otros directores técnicos dando indicaciones sino que se mantiene como siempre evaluando la jugada entonces yo pienso que a veces cuando tú sientes que te estás saliendo algo en un partido ese necesita ese ese puncito un jalón de orejas mira lo hiciste mal vamos muchachos que si podemos y él en ese sentido es muy pasivo y eso es algo que yo a veces no entendía de parte del profesor David Suárez se observa muy analítico calmado observando detallando complicada la recepción así que el punto para académicos que se acerca se pone 5 por 4 si de repente en un momentico recortó esa diferencia pero así es el voleibol hay que estar siempre muy concentrados ahora sí para Bucaneros se fue por la parte derecha larga la pelota el saque después de la rotación fíjate como te cambia un punto habían remontado pero un saque mal hecho vuelven a irse arriba por 2 y ahora sacando Quintero Quintero en el servicio a la pelota flotada y él se fue largo punto para Bucaneros la cruzó muy bien pero cayó fuera y no pudo recordarle a los que nos están sintonizando que estamos a través de Olas Televisión canal oficial del Bucaneros voleibol bueno de toda la organización de Bucaneros de la Guaira estaremos transmitiendo todos los encuentros del voleibol si le están pitando el punto a Bucaneros porque se resbaló y impadió la cancha si de Bucaneros no puede estar el pie no puede pasar el pie por completo voy a pisar la raya pero no pasar por completo ahí va a sacar nuevamente entonces con su saque flotante no es un saque potente no es un saque potente para nada pero peligroso estos jugadores así Sohan Adelino amigos de esos que no mojan pero empapan parece que viene flotadita y a veces le puede confundir porque está acostumbrado a recibir es como en las grandes ligas guardando distancia el cambio o enfrentar a un tipo de 97 contra un nudillista de repente que bien excelente Briceneros y ahora Bucaneros con la reacción vamos muchachos excelente que bien vale que pasó no hay un paso uy Verdi Verdi creo que pegando en la malla es lo que indica el esfuerzo de Briceneros que sale aplaudido por los muchachos en la banca en distintas ocasiones tres defensas tres defensas seguidas sí señor están conversando precisamente de la decisión el bolívar es un deporte que siempre está innovando este año tras año está cambiando la la distintas jugadas fíjate ya tú puedes pasar una pelota y el jugador puede agarrar en la otra cancha por fuera y pasarla de nuevo para hacer un tercer toque ya eso de invadir antes tú ni siquiera puedas pasar un pie ni siquiera imaginariamente ahora sí lo puedes hacer si el jugador no tiene no tengas contacto con el jugador contrario o sea es un deporte que siempre tiene que estar montado en ellos para ir viendo cuáles son esas innovaciones esas nuevas reglas las modificaciones las modificaciones que hay año tras año en un momento no puedes darle por ejemplo con los pies ahora se puede en estos días bueno en estos días no la temporada pasada wow cuando tremendo remate ahora del jugador alicastro para variar una vez más 9 a 6 el año pasado vi algo que yo en mi vida había visto una recepción con el pecho pero claro eso no fue no 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 fue así que el tipo esperó para recibir es que fue tan duro que lo que le pudo fue meter el pecho y afortunadamente para él la pelota salió directamente hacia arriba o sea que pudieron jugarla pero eso jamás en la vida había visto eso sí, es válido así ahora ha sido de potente que no hubo tiempo de reacción es que no pudo ni levantar las manos no te digo que le pegó en el pecho lo que le dio tiempo fue poner el pecho y quitar la cara que era hacia donde iba la pelota está el servicio da en la malla punta para la maquinaria naranja que saca 4 ventajas 10 por 6 el segundo set recordando que el primero lo ganó Bucanero son 25 por 20 recuerden que pueden escribir a través de las redes sociales siempre arroba bucaneros BBC por Twitter e Instagram el remate perfecto y el punto para descontar el equipo de académicos jugó bastante bajo el número 15 Alicastro pero ha estado potente salto cuánto mide Guillermo tienes ahí vamos a ver si lo tenemos aquí a la mano rápidamente te digo que mide 1.81 imagínate uno dice un jugador bajito 1.81 fíjate esto es algo vamos a aprovechar para decir esto Adelino que lo hemos comentado en otra ocasión o sea que siempre está aquel mito digo yo que es mito y te voy a decir por qué cuando Bucanero aprovecha un mal saque de académico ese mito de que no pero es que el basque de Venezuela no consigue jugadores altos bueno dónde están aquí están todos Emerson Rodríguez 2.02 Moisés Vázquez 2.03 nada más de académico Mario Bravo 2.01 y en Bucaneros cuando vemos el punto está en disputa académico el armado y bueno no puede recibirla la reciba mal no fue que la reciba mal sino que hubo un roce un roce la rozaron hizo que le dio la pelota y claro ya no tenía buen control el jugador Alberto Briceño fíjate en Bucaneros Jesús Gómez 2 metros José Quintero 2.04 por nombrarle nada más los que miden 2 metros entonces ya te acabo de decir 5 jugadores de 2 metros que no encontramos en el baloncesto aquí están todos se han venido todos para el borde por eso el jugador Castro se ve más pequeño exactamente 1.80 y se ve por supuesto enano ahora el 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 detalle con la con la selección de baloncesto que siempre saque ese tema de la altura de discusión cuando aquí arma la jugada de Bucaneros es que cuando enfrentamos a otras selecciones siempre tienen por lo menos 2 o 3 jugadores que pasan los 2.08 los 2.10 y es difícil siempre por no decir imposible conseguir en la selección de Venezuela un jugador que supere los 2 metros 10 y altura cuando las otras selecciones si los tienen si obvio pero lo que te quiero decir es que hay jugadores de sobra de 2 metros para arriba lo que pasa es que bueno han preferido venirse al voleibol por razones que hemos discutido en otras ocasiones una de las más sencillas es que evoluciona más rápido aquí se internacionaliza más rápido aquí entonces claro si tú puedes a los 19 20 18 21 estar jugando ya en Europa y aquí en la liga profesional cuesta para evolucionarlo más entonces van a inclinarse por donde puedan conseguir más bueno te doy un ejemplo tú lo debes recordar Neryo Cedeño de más de 2 metros jugador de Bucaneros hace un par de años jugaba a baloncesto y se mudó al voleibol porque evolucionó más rápido verdad que sí 2-0-3 o 2-0-5 creo que tenía Neryo Cey inmenso 12 por 10 a toda esta la pizarra favorable a Bucaneros ahora descuenta y se pone por uno el equipo académico se realiza un cambio ingresa Edson Valencia tremenda persona Neryo Cedeño por cierto sí, sí, sí como no parecía un jugador de fútbol americano ¿verdad? parecía un jugador lento, alto aquello era una barbaridad de salto es que pudo haber jugado más que tranquilamente cuando ahora sí empata el conjunto académico 12 iguales primer set lo ganó Bucaneros 25 a 20 entonces ese es el tema con los jugadores de dos metros bueno, en la raya picó esa pelota y el punto es para académico se va arriba 13 por 12 mejor momento académico en el encuentro y el remate anterior de Gómez no había visto fallar hasta ahora en el compromiso como en el anterior vamos a ver que echa ahora con más suerte ahí está la preparan para el lado derecho bloqueo perfecto el equipo de académicos que empata no, saca una ventaja ahora de dos 14 a 12 tiene que implementar otra táctica el profesor José Luis Purroy porque de verdad le están agarrando como la cadera le están yendo hasta las dos y tres al remate está jugando mucho el equipo de Bucaneros por el medio y le está agarrando la caída ya al equipo de académicos que esperamos que eso sea bastante corto y que recuperemos ese espacio perdido recordarles también a nuestros oyentes o mejor dicho videntes televidentes en este caso youtube videntes que se está jugando la copa promotora sport service en esta temporada 2018 que gran que gran saco y para empatar el de Gómez con potencia y autoridad 14 por 14 el encuentro en el domo del polideportivo José María Vargas Guillermo Adelino y amigos me sigue llamando la atención que Joseph Conteras y Tejeda estén en el banco pero tú sabes que esto es algo que el año pasado se implementó por la cantidad de juegos consecutivos que había entonces como hay una gran carga física en cada juego lo más probable es que los esté ahorrando para mañana para recuperar así a los que hoy les tiene más carga física y entonces utilizar eso a su vez el domingo eso se usó bastante ya la temporada pasada y bueno este año más que nunca Sohan lo decimos ¿no? se puede dar ese lujo porque bueno imagínate tú nada más con Villasmil Contreras Tejeda y Rivas tienes a cuatro de los mejores rematadores que hay en Venezuela y esa práctica se observa también en el futsal también cuando tiene juego seguido y le dan un descanso en la banca casi todo el juego algunos jugadores de manera estratégica 15 tiene académicos 14 bucaneros en este segundo set se va a realizar el servicio por parte de académicos dentro de la cancha sí señor pero ahí mismito de milagro pero esa pelota es válida absolutamente válida bien hay tiempo solicitado por Bucanero rearmar las piezas 16-14 segundo set favorable académicos el primer celo ganó Bucanero 25 a 20 recordarles que mañana a las 6 de la tarde Bucanero repite o le tocará mejor dicho jugar nuevamente aquí en La Guaira y le tocará ante el conjunto de Pedofa ahí lo está diciendo justamente Víctor Frank en el audio inter bien 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 hasta ahora una temporada de voleibol que está en pañales un solo juego se ha disfrutado este ahora a primera hora ganó el Deportivo Anzuate y les repito ante Pedofa el rival de Bucanero mañana el TAN se verá las caras con Bucanero el día domingo a las 4 de la tarde no dejen de asistir entrada gratis para que todo este gran público apasionado y emotivo del Estado Vargas venga a apoyar a su Bucanero voleibol que bien la recepción de Rivas y está en el saque ahora con inteligencia Quintero con inteligencia Waz ya coloca la pelota para el punto bueno te cuento van a ser 14 jornadas del torneo de futsal repito con equipo con juegos llamémoslo ida y vuelta pero al estilo fútbol tradicional no como se hacía que se jugaban dos juegos seguidos ahora el remate de Verdi se estrelló en el bloqueo del jugador José Carrasco y el punto es para académicos 17 a 15 y bueno este año los equipos son casi los mismos solamente Tigres Sport Club Sojanto que me estabas preguntando Adelino y para los amigos que nos sintonizan entra de nuevo como equipo nuevo en el torneo Bucaneros tendrá de rivales además de al Tigres Sport Club tendrá al Deportivo Táchira a Vikingos de Miranda a Trotamundo de Carabobo a Trujillanos a Portuguesa y por supuesto a el equipo de Caracas Fútbol Club que es el actual campeón bueno y ahora no sé qué pasó allí con el jugador de académico Jorge Silva se resbaló fue que se resbaló fue que se fue como que tumbándose lentamente y después como que no eso no lo habían secado ah ok ahí está ciertamente lo ven en la pantalla el muchacho secando el saque va a ser para Bucaneros Miguel Villasmil Miguel Villasmil va a hacer ese saque por parte de Bucaneros entonces bueno ahí lo tienen Adelino Sojaña amigos 14 jornadas donde va a estar enfrentando casi los mismos equipos el único que entra nuevo repito Tigres Sports Club Tigres entra por el conjunto de Marítimo que no sale esta temporada ok Marítimo de Margarita que bien prominente derribas el punto y la jornada número uno será el primero de agosto Bucaneros estrenolante Viking hay tiempo solicitado Bucaneros retomó la ventaja 18-17 segundo set el primero lo ganó 25-20 en este arranque del voleibol así que bueno Adelino el futsal en agosto ahorita con el voleibol la fanática de Vargas no tiene por qué aburrirse en su casa hay deporte para rato todavía puede que estemos pasando un poco el guayabo del baloncesto si como no porque bueno como no pasarlo pero bueno este equipo tiene pinta de campeón así que no se lo vayan a perder después no digan que uno no se lo dijo mira que siempre les digo en las transmisiones que vengan a ver el voleibol que no se lo pierdan que es un equipo contundente y con esa pretemporada que ustedes mencionaron ganarle 2 a la selección nacional 6-6 en la pretemporada eso bueno más contundencia o mayor contundencia difícil ya hay un entonces indicio considerable a lo que apunta a lo que apunta a lo que apunta luego de esa pretemporada y aquí lo muestra porque en un momento en que Académicos toma la ventaja se nota cierta superioridad porque reacciona el equipo y ahí mismo se coloca arriba ahí está buena buena defensa pásala muchacho pásala la pasó Quintero va a armar la ofensiva Académicos ahí la levanta el remate que lástima porque la bloqueó con autoridad y se empató la pizarra de 18 que lástima trató Wilner de engañar al al árbitro el de línea pero que va de verdad picó casi un metro fuera si desde aquí donde estamos muy cómodamente por cierto sentados en nuestra cabina de transmisión pues se observa muy claramente eso tiene que pasar la Ucaneros está en el remate que salto tiene sinceramente espectacular Guillermo hay veces que salen en la planilla que tienes ahí cuánto es el salto no tienes ahí el de K el alcance el salto que ellos tienen en ataque vamos a ver si podemos revisar revisando ahí la planilla aquí en la de Bucaneros tengo los de Bucaneros se alargó no sale de alcance en ataque aquí si sale el de los jugadores les puedo comentar por ejemplo que Miguel Villasmil tiene un alcance de 342 Quintero con esos 2 metros 4 debe tener uno de los mayores alcances por supuesto que sí ya te lo voy a decir lo que sale Quintero 3.58 y 3.50 con dos manos ah bueno así que bueno 3 metros y medio casi nada bajito el muchacho que mide 2.04 ya les decíamos pero fíjate Jesús Gómez no se queda atrás y mide 2 metros exactos 3.52 y 3.43 con dos manos ahí está el saque remate largo bien ahí está en la jugada del pie que comentaba Guillermo la trató de agarrar con el pie sí señor y tuvo mucha suerte porque remató de la línea de zaguero entonces de verdad es muy raro que tú hagas un punto de esa zona tuvo suerte que la desvió ahí el bloqueo del equipo de académico para que no pudiera el jugador en el puesto 6 detener esa pelota Velasquez en el servicio ya el balón en cancha y está el punto para académicos set está muy parejo y va a estar así hasta el final aparentemente está de detalles Adelino y Sohan amigos de detalles en cualquier momento el que se resbale va a perder este set cada punto es clave en este momento 21-20 vamos muchachos ahí está la recepción de la maquinaria naranja complicada complicada pero dio para el remate dio para el remate bien es que fue espectacular como la salvó allá que fue espectacular como la salvó y la colocó y el remate de Gómez espectacular 21 iguales vamos a decir aprovechamos Wilner háblanos de ese saque de Wilner Sohan si un saque bastante potente ha sido una de las de las armas que la utilizaba y por eso es que lo ha catapultado a los mejores equipos de Europa ahí lo ven fuertemente con todo y que le dejó un poco la malla y bueno más atrás el lo de la pesca la malla no la detiene nadie Emerson Rodríguez ahora con el punto 22 a 21 vamos muchachos sigue parejo esto a ver si rematamos esto en tres sets está Delgado en el centro el saque ya recibe Delgado la prepara así que pasarla de manera colocada el remate bien Delgado bien montenla muchachos ahí está el remate otra oportunidad otra oportunidad tiene que pasarla que raro que raro que he visto de las que fallar en varios intentos eso no es característico de él fuera fuera justo para el canero se fue largo el remate 22 iguales si decía no es característico de Villasmil de Velasque no pero Velasque es el que se la ha apuntado mal para un par de veces y bueno no es característico de él no se va a hacer perfecto obviamente todo el tiempo pero Velasque es uno de los mejores en eso y de acuerdo con tu comentario y más cuando tenemos ya seis partidos de preparación aparte de cualquier cantidad de prácticas dobles durante esta preparación previa de tres meses hay que resaltarlo si Bucanero no es el mejor el equipo más preparado de toda la liga no sé cuál es si supiéramos que tal vez el primer partido y que no tuvo una buena preparación tal vez dijéramos que todavía está conociendo un poco al jugador que se la monta pero ya sabemos que preparación de sobran tenía estos jugadores está académico excelente excelente vamos muchachos una bonita oportunidad y está el punto el punto para Bucanero que bien ahora primero espectacular la recepción que si no me equivoco fue Gómez que va al saque ahora con las manos al frente bueno de decidir tanto así que pide tiempo el profesor David Suárez mira también tan bueno es Armando Velázquez Ojan Adelino que de los cinco mejores levantadores del año pasado Velázquez fue el segundo un averaje de casi 4'50 4'49 para él Carlos Páez que es un fenómeno de jugador de portuguesesño fue el mejor con 6'3 pero la diferencia pero la diferencia es que Páez jugó 65 sets contra 53 de Velázquez que tuvo un juego fuera ahí estuvo la diferencia pero en ese en ese quinteto de top aparece también Antoni Arias quien no ha jugado hoy el número 16 de Bucaneros tuvo 2,7 Antoni Arias seguramente están haciendo lo que hablamos Adelino guardárselo hoy Sojan para mañana utilizarlo con más frecuencia insistimos tanto con lo de Armando Contreras porque hace dos temporadas cuando fuimos campeones Adelino y amigo recuerda Guillermo ese tuvo que ausentar porque tenía un contrato creo que en Perú y lo mandaron a llamar la Gerencia lo mandó a llamar especialmente para disputar la final recuerda Guillermo que llegó fue para Perú ganó allá fue que ganó allá y ganó allá y llegó una final con un equipo y se vino y regresó a ganar a la 15 un fenómeno de levantada es raro cuando bueno todos erran pero es raro verlo errar de vez en cuando a Velázquez vamos muchachos Gómez falló el saque anterior ahí está tiene que pasar la Bucaneros y Académicos con la oportunidad aquí está bien vamos Delgado bien pásenla muchachos está Académicos con el punto la defensa excelente pasándola al otro extremo y ahora el bloqueo enorme enorme el bloqueo para Bucaneros este punto puede valer el set si señor un set de detalles Adelino perfecto creo que fue Armando solo que bloqueó no fue Verdi fue Verdi me parece bueno no están felicitando a Armando sí porque nos van a felicitando y el valor es que parecía perdido ese punto por los remates que estuvo francos allí el equipo académico para liquidar pero sabes que muy bien el muchacho que está saliendo ahorita Quintero no se desesperó y tiró la pelota suavecita y eso le permitió a Bucaneros tener la oportunidad de ganar el puto ¿qué le parece el corte? bueno ¿cómo te harías ruqueado? ¿es ruqueado? ¿está ruqueado? tú nunca has sido ruqueado aquí en Bucaneros tú llegaste y pasaste así de largo no, no, no te salvó yo creo que te toca un corte de eso ya pasó la oportunidad lo que acaba de hacer Villasmil con el loqueo y que cayó en cancha contrario para liquidar el segundo set y llevárnoslo también en 12 por 0 hasta ahora el encuentro perfecto excelente lo que acaban de hacer estos muchachos un duelo de detalles terminó 25 a 23 ¿no? 25 a 23 correcto para Bucaneros de la Guadra arriba 2 sets a 0 y buscando rematar en este tercer set espectacular como ese difícil set porque le imprimió académicos llevó a Bucaneros hasta el final para poder lograr la victoria si, estuvo mucho más parejo que el primero que lo ganó a Bucaneros por 5 puntos y nunca se vio en peligro pero este realmente estuvo muy disputado emocionante cierre si, porque estuvo punto a punto pero ese punto a punto siempre era uno arriba del equipo académico si, hasta que pudo emparejar y bueno ya se, o sacamos la ventaja de dos y un golpe anímico porque es una gran diferencia que estuviste a punto de llevarte el 6 y poner uno por uno que era estar 2 por 0 un golpe anímico para académico que esperemos si lo puede entonces concretar Bucaneros que parece tener todo para llevarse su primera victoria pero hay que esperar hay que esperar y vamos a ver porque ha venido de menos a más el equipo visitante mientras disfrutan de las imágenes de Olaza de Televisión en Twitter punto Bucanero de la Guaira Bucanero de la Guaira BBC punto semana próxima en Parque Miranda miércoles miércoles jueves y viernes el miércoles a las 3 de la tarde al igual que el viernes y el jueves será a las 6 de la tarde por allá estaremos también a través de Olaz Televisión canal oficial de las transmisiones deportivas de la organización Bucanero de la Guaira 2 sets por 0 gana Bucaneros en el primero 25 a 20 en el segundo 25 a 23 saludamos a Jesús Roa quien está en sintonía de Olaz Televisión desde aquí vemos a Ismaelía Maya a Inayla Chouro y a Carolina quienes vinieron a ver el juego de hoy se va a reanudar el encuentro en este tercer set recordamos entonces Bucanero 25 por 20 se llevó el primero 25 a 23 el segundo y bueno a tratar de conquistar este tercero para concretar la victoria Académicos lo tratará de evitar por supuesto y dio muestras en este segundo set recién concluido que tiene material para luchar a la ciudad y se ubica Armando Velázquez para realizar el servicio de la maquinaria naranja con Villasmil en cancha Rivas Quintero ya se realiza el saque estaba bien el bloqueo tiene que acomodarse en defensa el equipo de Académicos y ahora nuevamente excelente Quintero pero el punto fue para Académicos por el roce en la malla lamentable pero muy bien el intento de bloqueo fue bueno para el equipo de Bucaneros de la Guaya esos roces mínimos pero el ojo de águila de halcón que tienen Adelino también se dio cuenta con el ojo de halcón limpiando la cancha rapidito a través de Olas Televisión aquí está Bucaneros con la ofensiva tuvo que colocarla y el punto para Rivas muy bien Wilner ahora porque provocó que hiciera lo mismo Académicos en este punto rozó la malla no había ni caído la pelota y le estaban dando el punto a Bucaneros ahora viene Wilner con su potente saque 1 a 1 tercer set gana Bucaneros dos sets por cero servicio para la maquinaria naranja y va la pelota recibida muy bien ahora el remate con el pecho la batería así Guillermo pásala muchachos pásala ahí está bueno no pasó ni media hora para ver una recepción de pecho aquí está nuevamente la bien Bucaneros el remate punto bien Armando prominente soberbio ahí está la maquinaria mostrando todas sus armas no sé qué me gustó más si la recepción con el pecho como la levantó Armando o el remate de Bucaneros arriba porque además se ve que hay cierta práctica por el movimiento del pecho para que se leve la pelota no es coincidencia sería bueno preguntarle al final el movimiento cuando hay otro punto pero me imagino que es porque claro subir las manos allí a donde él las pone en el pecho y bloquear o hacer la recepción mejor dicho lo puede llevar a que la pelota se desvíe en cambio con el pecho es como más fácil digo yo hay que preguntárselo a Willer ahorita al final yo me inscrito más por una jugada de reacción claro que se practique no es que él se ponga todos los días a practicar pero hay hay un sentido de que lo ha hecho antes es lo que quiero decir y hace el movimiento con el pecho para que la pelota se lee y así tengan sus compañeros oportunidad de pasar que es el movimiento natural que hace un futbolista cuando lo eleva con el pecho ese mismo movimiento correcto ahí está en el bloqueo toca hay punto para académicos 4 por 3 4 por 2 es el segundo punto para académicos sí señor que va a realizar el saque para los que lo disfrutaron en las televisión en la pantalla vieron pues ese estilo para pararla con el pecho de Wilner Rivas está buscando armándose viste ha tenido ciertas imprecisiones armando armando que no se estilan en él no las vemos regularmente en este momento amigos y que nos sintoniza a través de Hola Televisión estoy pegando vía Twitter otra vez la vía directa el enlace vía streaming para que vean los partidos de nuestra organización jugadores de La Guayla ahorita que está la liga de voleibol es la que está saliendo al aire después de la futbol sala a partir de enero de agosto excelente muy pendiente allí del Twitter como siempre excelente labor del equipo de medios de Bucanero de La Guayla siempre lo digo en la vanguardia con el streaming con el Twitter con el Instagram las redes sociales la página web el programa de televisión que ya arrancó el pasado jueves y que se continuará en su horario habitual de 3 de la tarde de los días jueves en fin tiene para escoger usted en el entretenimiento que le ofrece la organización deportiva Bucarenos de La Guayla 6 por 4 gana Bucanero con esa última falta Emerson Rodríguez pegando el balón en la malla mandan a secar el taloncillo va a realizar el saque José Quintero con su 2-0-4 de estatura se rearman allí los jugadores y listo ese Quintero para sacar saque suavecito pero la pone en su lugar flotante esta es la oportunidad la pegó en la malla Moisés sin embargo tuvo buena la jugada dejar que él viniera desde atrás pero lamentablemente la pegó en la malla mira Moisés Alicastro no es mucho más alto que el libero el equipo no, si hay una diferencia no, pues por supuesto pero no es demasiado por supuesto hay una diferencia estamos dando un 80 no, pero considerable ahí está el remate bien académico tratando de sorprender tiene chance ahora para organizar la ofensiva Quintero ahí está punto, punto, punto para Bucaneros también esto juega para cualquier equipo en cualquier disciplina un poco de fortuna allí y la diferencia ahora la doblegan 8 por 4 en el tercer set de Triana Bucaneros ya se llevó el primero 25 a 20 se llevó el segundo 25 a 23 y va por el tercero sí, volante este colchón de 4 puntos para que así pueda ir ajustando un poco lo que tal vez falló en el set pasado y así no tengan tantos improperios a la hora de definir este partido está el remate bien, bien, bien bien, muchachos ahí está otro punto bueno, ya un colchón va para Kinsadis ojalá el señor 9 por 4 son 5 hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo cuando hay tiempo solicitado por académicos hay que aprovecharlo y no dejar a este equipo respirar ni recuperarse de ese segundo set donde quedaron en shock de cómo le remontó Bucaneros cómo le terminó ganando Bucaneros y ahora terminar de rematar no se le puede dar vida a ningún otro equipo bueno, el circuito a través de Olas Televisión el canal de YouTube disfrutando de lo que es este primer encuentro el debut esta temporada 2018 para Bucaneros que viene con todo a tratar de reconquistar el título de la liga temporada pasada llegamos a semifinales ante el Deportivo Dance que hoy le ganó al debutante que no desilusión me cuentan que que dio competitividad al equipo del Dance y eso bueno deja a las claras que tenemos un fin de semana de espectáculo si este año la liga dividida en dos divisiones si se quiere creo que le hace bien al voleibol además esto Bucaneros está ya lo decíamos con académicos con Fedoffe y con el Dance y además está Caribe de Caracas en esta división en la otra división que sería de Occidente la vencedora es de Cogedes por tus diseños Carabobo Volleyball Club y se me escapa uno eso antes no se podía hacer eso que acaba de suceder porque pasaba la mitad no por fuera recupera y lo quede por el punto para Bucaneros bueno ahora el bloqueo 10 por 5 ventaja duplica ahora Bucaneros la ventaja ante su rival en este tercer set Villamil ya se prepara Bucaneros en este tercer set dando un golpe de autoridad esta es la recepción de Académicos el remate Alicastro que no ha podido no ha podido ya Alicastro en los últimos intentos Verdi que fue uno de los mejores de bloqueo de la temporada pasada se ubicó cuarto en la lista el primero fue por cierto Albert Maduro quien estuvo con Bucaneros el año pasado pero no repite este año con el equipo y Verdi estuvo cuarto en esa lista así que ahí ven por qué con autoridad el bloqueo de Verdi se fue Maduro entonces sí señor de Bucaneros ahí está señores el remate una 11 por 6 tratando de reaccionar el equipo son cosas de Académicos pero se ve enfocado ya la maquinaria naranja aceitada mira vamos a mandarle un saludo también a Luz Delfines Sohan que nos está viendo por hoy la televisión agradeciendo por transmitir el partido dice que es muy buen juego bueno ya debe saber algo bastante de esto una de las mejores rematadoras que hay en todo el femenino no sé si la mejor saludos para mi Luz la mala ya sabes la mala besito Luz si no es la mejor está entre las mejores rematadoras del femenino la mala es con cariño eso no la maracucha no claro es que ya sabe ya sabe porque eso es una anécdota la maracucha de ella nos pregunta Luz si vamos a transmitir todos los encuentros si se van a transmitir todos los encuentros de Bucanero de Bucanero voleibol así que lo puede disfrutar Luz mándanos un mensajito para saber en donde andas Luz y agradecido por tu comentario y tu sintonía Luz Delfines si es bueno saberlo porque jugadoras de la talla como Luz siempre andan en un equipo internacionalmente jugando hace poco también Charlin quien estuvo hace dos años con nosotros saludo para Charlin también en Perú jugando y ha sido sencillamente toda esa jugadora de alto rango de gran calibre en nuestra liga digo yo Sohan Luz tiene que estar junto con María José entre las mejores rematadoras de Venezuela sin duda 12 por 9 gana Bucanero en el tercer set aquí en La Guaira usted lo disfruta a través de Olas Televisión junto a Sohan Monasterios en la narración su santidad o sea de Lino López y quien les habla Guillermo Yaverllanos ahí la salva en última instancia tiene para el remate se atrevió se atrevió se atrevió se atrevió se atrevió se atrevió lo bloquearon pero muy bien no fue no fue escabellado lo que hizo porque vio la oportunidad lo que pasa es que si le llegó rápidamente se bloqueó por parte del equipo de académicos pero no fue nada nada de escabellado lo que ya está hacer el jugador y a todas estas se ha puesto por dos puntos está jugando en Perú nos dice Luz el equipo se llama Círculo Esportivo Italiano así que bueno tal cual como tú decías Sohan Luz Delfines jugando en Perú así que le deseamos todo el éxito del mundo a ella la última vez que la vi cargada como unos dregs ¿verdad? sí en el cabello y le lucía muy bien a Luz Delfines otra embajadora venezolana sí señor bajando en alto el deporte nacional como decimos en el algo deportivo partiéndolo en Perú sí de eso no lo dudo bueno 13 por 10 gana Bucanero Armandito al saque está el remate de Nelson pero ahí lo quedó bueno para eso eso es lo bueno o ese o ese es el arma de Gómez el baile de Alberto Briseño como celebración muy bueno entre Quintero y Gómez allí un bloque completo 14 por 10 está el saque arma la ofensiva el equipo de académicos el remate el bloqueo excelente otra oportunidad para el equipo azul de visitante ¡Emmerson no la puede pasar! sin embargo el punto eso es para académicos está con el toque 14 por 11 vemos las faltas en la pizarra del domo José María Vargas mañana es contra Fedofa 6 de la tarde no se lo vayan a perder a través de Olas Televisión bueno Wilmer ahora bloqueado de a 3 es que es la única manera que lo van a detener a Wilmer Rivas eso lo intentó académica en el set pasado le dio resultados parece que volvió otra vez esa trayectoria el profesor David Suárez a ver si logran levantar un poquito en este tercer set Mario Bravo de verdad que parece hasta desentendido del juego pero eso también son estilos son estilos qué suerte el de Pachi un remate bastante flojo lento y logró colar esa defensa académica para que pique justamente en el puesto 3 esa pelota cuál estilo le gusta más a usted el de Luis Gil Torres o el de Pepe Pidal digo no estilo de dirigir sino de emotivo porque sabemos cómo es Luis ahora que remate de Villasmil con autoridad por Dios 16 por 12 la ventaja para Bucaneros que bueno está tratando de enrumbar esta victoria y Vidal bueno un poco como que más calmado pero me parece igual de efectivo porque no es que no se emocione pero tiene otro estilo para por favor por favor un saque monstruoso un saque el que acaba de hacer ahorita Wilner Rivas 17 por 12 creo que es el primer ace muchachos que vemos en el partido verdad seguramente no recuerdo otro anteriormente para ver estadísticas son de mires ojo quien siempre las tiene a la mano vamos a ver si al final podemos rápidamente quitarle las estadísticas una de sus fortalezas por eso que Wilner está en la cúspide de verdad este gran deporte uno de los mejores de Venezuela bueno ya está preparado para el servicio 17 por 12 Bucaneros está 8 puntos de llevarse su primera victoria está el saque de Rivas potente bueno con complicaciones ahora largo punto para Académico si muy difícil porque nada más lo bloqueó Villasmil ante tal altura del jugador de Académica verdad se le hacía muy imposible que pudiera detener ese remate vamos a saludar en sintonía de Olas Televisión a Julien se ha regalado Zairlio Canto Roderán Aguilera Daniel Mata desde España jugador saludos Daniel Sojan por aquí y Nelson García todos en sintonía a través de Olas Televisión disfrutando del voleibol Julien y regalado también jugadora de voleibol muy buena una de las más jóvenes arrancando su carrera su madre jugó con Bucaneras hace un par de campañas si mal no recuerdo así que un saludo para ella también bueno una bonita opción ¿no? esta de Olas Televisión para que todos los amantes en el país y afuera estén relacionados disfruten de esta hermosa disciplina 18 por 15 está la pizarra favorable a Bucaneros algún otro equipo con streaming oye no sabría decirte Adelino la verdad es que acuérdate que la liga también comenzó hoy somos los primeros en estar transmitiendo si alguno de los equipos que jugó temprano es decir el Dance o el Fedofa trabajarán con streaming me imagino que lo sabremos cuando les toque local pero no creo que haya algún equipo ahorita por lo menos no en este lado en esta división vamos a ver si en la otra habrá algún equipo que trabaje con streaming bueno Armando Velasquez señores le da el punto 19 a la maquinaria de Naranja esto es rapidito ya está 19 a 15 no ha tenido compasión Bucaneros bien el bloqueo por favor por allí no 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 le dijeron a Lionel Blanco y ahora si se está mostrando autoritario casi dictatorial Bucaneros 20 a 15 y hay que pedir tiempo porque no sabe académico cómo reaccionar ante esto y con mucho ímpetu el conjunto está marcando diferencia un conjunto de Bucaneros que mañana le repetimos Garante Fedofa a las 6 de la tarde juego por Olas Televisión y por supuesto el domingo repetiremos pero a las 4 de la tarde contra el Deportivo Anzuate a la vuelta de la esquina duelos en Parque Miranda el día miércoles a las 3 de la tarde el día jueves a las 6 de la tarde y el día viernes a las 3 de la tarde no se lo pueden perder a través de Olas Televisión bueno yo digo la iluminación la música a ver esto está que termine el juego y se arma aquí muy cabizbajo estoy notando el equipo de académica pidió tiempo profesor David Suárez pero me llamó mala atención y me quedo viendo que durante el tiempo no se acercó a hablar con sus propios jugadores hablaban los jugadores entre ellos pero el profesor no dio ninguna indicación y sacó la tabla para dar alguna táctica o estrategia de juego algo que me extrañó mucho por parte de bueno ya conocemos como lo muy pausado que fue David Suárez Soja Monasterio Guillermo Yaderiano se remata y punto para Buscanero señores esto se está yendo por un solo camino 21 a 15 esa es la pizarra a 4 puntos a Buscanero de llevarse la victoria sigue Quintero desde hace rato en el saque José el novato de 21 años ahí está el saque que no ha jugado para nada como novato y ahora reacciona académicos con este potente remate 21 por 16 ahora y al saque académicos vamos muchachos 4 punticos para rematar esto temprano y dar un golpe de mesa están los delanteros trataron de sorprender ahí está ahora se acomoda tiene que pasarlo académicos se equivocó dice que hubo más de 3 toques por aquí también saludamos a Sony Reyes el gerente del baloncesto que dice presente una muy buena temporada de Sony Reyes en su primer año como gerente del equipo manejando distintas situaciones a lo largo de la campaña y muy bien para Sony felicitarlo trayendo caras frescas al equipo dando nombres que para el futuro de Bucaneros es bastante promisorio con lo que observamos el señor consiguió una gran camada de talento joven hizo me parece a mí cambios muy certeros y buenos ya vimos ya vimos como Miguel Marriaga una barbaridad y Junior estuvo muy bien sabes que estaba conversando con Marriaga de cuál fue su entrenamiento después del último juego y me dice que él se dedicó a jugar uno para uno y que eso lo mantuvo en forma que quizás lo que le afectó es que la cancha completa la cancha larga eso fue el detalle pero sabes que también bueno por la rotación de Bucaneros porque hubiera estado Toy Loy y no se hubiera cansado tanto me lo dijo me lo dijo me dijo si estaba Toy Loy y me apoyaba nos llevamos el segundo trío es probable es probable bueno fue es opinión personal obviamente ahí está está el lugar el jugador él debe saber esas cosas también que no era la opción de Pidal cuando hay punto para Bucaneros que se pone a dos de la victoria pero fíjate que lo conversamos Adelino cuando Bucaneros está 23 a 18 tú lo has dicho a dos de la victoria lo conversamos no nos pareció errada la estrategia de Pidal yéndose por velocidad pero lo que dice Marriaga está totalmente a lugar yo creo que tiene razón yo le he estado Toy Loy y descal se estaba esperando esa larga distancia de White que nunca llegó a la victoria eso fue lo otro que también afectó a Bucaneros al final 23 a 19 tercer set ganó el primero Bucaneros 25 a 20 y el segundo lo ganó 25 a 23 aquí tratando de reaccionar el equipo de académicos que llegó a estar abajo por 6 puntos en este set está por 4 ahí está la recepción de la maquinaria naranja el remate y punto para Bucaneros que se pone a ley de 1 sí señor a ley de 1 a punto de rematar este juego y llevarnos la primera victoria que bien Bucaneros de la Guaira en este juego ha demostrado todo lo que de ellos se espera y sin utilizar a Joseph y sin utilizar a Tejeda y muy poco uso de Anthony Arias quien entra a sacar ahora que es el otro armador del equipo así que bueno guardándose muchas cartas para mañana también estrategia de Purroy José Luis quien se estrena esta es su primera victoria como entrenador ¿no? sí punto para juego vamos ahí está la recepción de académicos que sigue con vida el remate potente y punto para académicos que llega a 20 bueno te cuento Guillermo como entrenador él fue entrenador también el año pasado y el antepasado lo que pasa es que por su nivel o los cursos que ellos tengan a nivel de jerarquía en el voleibol aparecía él como el director técnico pero quien dirigía la partida era el otro profesor ahí está ahí está Sohan el punto el punto que le da la victoria a Bucaneros de la Guaira 25 por 20 Catfix en contra cero victoria contundente para el equipo de la maquinaria naranja en este debut en casa ante académicos ganamos el primer en el set con idéntico resultado de este último 25 por 20 en segundo 25 por 23 y este último como les decía 25 a 20 3 por 0 un gran debut Sohan que demuestra demuestra que lo que se hizo en la pretemporada no es casualidad si un gran equipo está para grandes cosas como ya lo dije jugadores de la talla de Jose Contrera de Tejea estuvieron en la banca y sin embargo un juego a 3C un juego bastante sencillo con todo y que tuvieron un segundo C algo complicado pero pudieron salir de esa tolladera académica bueno académico bueno un equipo bastante joven se puede ver que está para grandes cosas dirigido por un gran entrenador como el profesor David Suárez les deseamos todo el éxito del mundo y bueno que sigan también los éxitos para nuestro bucanero que arranca con el pie derecho en esta línea así es comentarios de Sohan Monasterio cuando ven en Olas de Televisión la celebración del equipo luego de esta victoria que bueno nos deja realmente muy contentos porque quien no le gusta debutar ganando es una importante manera ya va cuando me está dando indicaciones ese Guillermo ya les digo y bueno aquí tenemos si vamos a tener Armando Velázquez lo vamos a tener para en la entrevista final del compromiso entrevistado por Guillermo Sohan Monasterio un gran partido para comenzar con el pie derecho aquí en La Guaira un equipo que de momento se notó bastante joven un poco de inexperiencia como el equipo académico como viste el partido bueno empezamos un poco ahí como quien dice agarrando ritmo y luego que entramos en confianza empezaron a salir las cosas bien y era un rival un poco difícil pero bueno gracias a ellos salieron las cosas a favor de nosotros te veía de momento que fallaste en dos montadas Armando que pasó en ese momento del partido no bueno es cuestión de también como venimos trabajando con la selección nacional con la otra pelota y es diferente pues aquella pesa más y este un poco más liviana y me sentí a veces un poco incómodo con esa pelota detalle importante ¿no? porque si yo sí que tomarlo en cuenta esa adaptación ¿no? para el resultado en el momento Armando del segundo set donde el equipo se desmontó y pareció por un momento que podía llevárselo ¿vivieron tiempo? ¿qué se dijo en ese momento? no que nos tranquilizáramos un poco que estábamos como quien dice muy ansiosas de hacer las cosas y que poco a poco iban a salir las cosas porque que bajáramos un poco la ansiedad y que dejáramos que las cosas salieran bueno y fue lo que sucedió Armando estuvo Joseph y Tejeda en el banco fueron parte de este partido y sin embargo fue un gran juego dino tu opinión en cuanto a esto no, bueno Tejeda porque viene con una molestia y lo dejaron descansar y yo sé porque recién se está incorporando porque tiene problemas personales bueno Armando Velázquez felicitaciones Armando gracias un gran inicio esperemos entonces que en el resto de la jornada mañana y el domingo mostrar seguir observando este gran talento porque apunta apunta para altos bucaneros esta temporada un saludo a la fanática Armando bueno un saludo a toda la fanática de Ufaner y que nos vengan a apoyar viéndonos en Youtube a través de Olas Televisión jugadores que se reportan desde España y Perú que siguen el compromiso muy bueno un saludo a toda esa gente que me lo saludo Luz del Finés ah dile que igual bueno armando Velázquez a descansar después de este gran compromiso y bueno aquí lo tienen ya Sohan tenía esa duda ¿no? de que un jugador que poco falla y que bueno ahí está la explicación del por qué la adaptación a la pelota nosotros nos vamos a despedir de esta primera transmisión del voleibol en esta temporada 2018 victoria para bucaneros 3x3 7x0 ante académicos y lo disfrutaron a través de Olas Televisión mañana a las 6 de la tarde el segundo compromiso ante Fedofa hasta entonces 15 15 20 20 20 Gracias por ver el video.